Aún recuerdo aquella noche, yo la conocí bailando, con cosas del destino que tú y yo nos volviéramos a encontrar, por eso yo te pido una noche más. Desde que yo la vi me enamoré, quizás fue su pelo, su forma de ser, de piel morena, quiere candelar, te invito una noche bajo las estrellas. Dile que si no estás conmigo, esta noche la consigo, ven a bailar, vivo fuertuosa del destino, por eso yo te pido una noche más. Ella está sola en la barra bailando, yo le ofrezco una copa de ron, el ritmo la duce, la drela seduce, quédate conmigo hasta que salga el sol. Vente conmigo a bailar, deja que te lleve junto sin nadie más, yo sé que tú quieres una más, muévelo, siente el calor, solo en la arena, bajo las estrellas, quédate por siempre conmigo, amor. Oh, 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 oh. Dile que si no estás conmigo, esta noche la consigo, ven a bailar, ven a bailar. Vivo fue cosa del destino, por eso yo te pido una noche más. Acariciando su pelo, besando su boca y poco a poco cayendo la ropa, solo quiero que te vuelvas loca. Hasta el final, fuego, calor, sexo y sudor, la noche la enreda ya pierde el control. Bonito recuerdo entre tú y yo, solo en la playa de venido. Vente conmigo a bailar, deja que te lleve junto sin nadie más, yo sé que tú quieres ir. La luna fue testigo de lo que vivimos, y solo te pido una noche más. Oh, 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 oh. Dile que si no estás conmigo, esta noche la consigo, ven a bailar, ven a bailar. Vivo fue cosa del destino, por eso yo te pido una noche más. La luna fue tecido de lo que vivimos Solo te pido una noche más Una noche más, una noche más, una noche más Tú ya sabes cómo son las gestos Olví de nuevo porque tu cuerpo lo pedía Esto se hizo para romper la discoteca Combinando todo tipo de estilos El Nino desde las 613 Esto se llama la fábrica de éxitos Díselo a tu escorpio Sombras del récord Una noche más